¿Se acuerdan? Hace cuatro años el debate era gradualismo shock. Mauricio Macri optó por el gradualismo y le fue mal, porque ese gradualismo estaba financiado con endeudamiento, se salió del default, Argentina volvió a los mercados, y la verdad que sirvió para crear una sensación de bienestar que después se fue apagando y cuando se cortó el crédito externo, gran ajuste, el que no se hizo en 2015 hubo que hacerlo en 2018. Y perdón, me te agrego un detalle, ¿y perdió la elección? Y perdió la elección. Alberto Fernández, no sé si por aprendizaje de la elección o por sus genes peronistas, dijo, todo junto cuando uno tiene la suma de poder, que es cuando asumís. Y la verdad que la ley de emergencia es eso, es un shock impositivo, que no actúa sobre el gasto público, sino sobre los ingresos del sector público a través de los impuestos. El más famoso de estos impuestos es el país, por una Argentina inclusive solidaria, que es un 30% de recargo a la compra de dólares, de aquellos que todavía puedan tener capacidad de comprar dólares o viajar al exterior, que tienen que acumularlo a 82. Ese me parece el impuesto más inocuo. Algo va a generar, porque es... Pero aparte hay otro detalle, Hugo. Es un impuesto, no un recargo a cuenta como el del CEPO de Cristina, y por lo tanto es un impuesto nacional que recauda la AFIP y no se coparticipa con las provincias. Eso caja directo. Ahora, también, bueno, a esto vamos a agregarle todos los aumentos de impuestos. Bienes personales, también, va a haber un impuesto al retiro de efectivo por parte de grandes empresas, que me parece muy bien, que eso ayuda a blanquear la economía. Le duplica la alícuota del impuesto al cheque. Va a haber... Se suspende la rebaja de ganancias para las empresas, aumenta la tasa de estadística para las importaciones, aumenta los impuestos internos para bienes, entre comillas, de lujo, porque abarcan... Yo, la verdad, que en este momento no sé los precios de los autos, pero un millón trescientos sería un auto de hasta 20 mil dólares, bueno, digamos hasta auto mediano, pero ahí no paga. Y aumentan las retenciones para un gobierno que dice que necesita dólares, y la verdad que es un contrasentido, aumentan las retenciones, pero acá lo que aumenta también es la recaudación que no se coparticipa. Y si no se coparticipa, ¿para qué sirve este paquete, este shock impositivo? Es para refinanciar la deuda. Nos decía Marina Valpolleto hace un rato que si el gobierno dejaba todo como está, iba a tener un déficit primario, sin los intereses de la deuda, del 3% del PBI. Ahora puede aspirar a un 0,5, que es lo que probablemente termine este año, pero con reserva del Banco Central de 13 mil, 14 mil millones de dólares, superado y comercial, que es la herencia de Macri, buena, entre comillas, que no se ve, es intangible, pero al gobierno le viene bien. Ahora, aparte de estos ingresos, Hugo, van a tener un carácter redistributivo muy particular, porque la solidaridad se ejerce, no se impone. Yo no te puedo decir, vos tenés que ser solidario conmigo. Bueno, la parte redistributiva de este paquete es esto. Vamos a ponerle plata en el bolsillo a las que menos tienen. ¿De qué manera? Bueno, con aumento para todos los jubilados que cobran la mínima, que cobran 14 mil pesos y realmente es imposible llegar al 20, al 15 de cada mes, va a haber un aumento de 5 mil pesos ahora y otro en enero, esto ya les aumenta la base, se les baja la tasa de interés de los préstamos del ANSES, está la tarjeta alimentaria, que no sabemos si se suma o reemplaza a otras tarjetas que ya existen, porque parece que fue un invento de ahora. Hay como 4 o 5 problemas de alimentación. Y con esta solidaridad unilateral, en realidad se considera que una persona no es pobre, pobre, sobre todo los jubilados que ganan más de 20 mil pesos, algo que está por debajo de la canasta básica. Otro, un arma de doble filo, es congelar las tarifas por 6 meses más, ya vienen congeladas 6 meses, y eso algún impacto en subsidios va a tener. Pero esto está lejos de ser un programa económico integral, como prometió el Ministro Guzmán, porque le faltan un montón de elementos, y entre ellos, costos y competitividad de la economía. Nadie lo menciona. La Argentina tiene un tipo de cambio más alto, pero con una inflación muy alta que puede carcomerlo, y necesita exportar para generar esos dólares que, bien dice el Presidente Fernández, que faltan en la economía, pero es una forma de decir, en los últimos 4 años se fugaron 70.000 millones de dólares del circuito económico. No todo es cuenta del exterior, hay colchones, cajas de seguridad, macetas. El tema es que la señal es decir, si vos blanqueaste eso, perdiste. Ahora, si los repatriás o lo que vendiste, lo que tenés, no sé, acciones en el exterior, lo vendés, te bajamos la tasa de impuesto a los bienes personales, que ya aumentó al doble, y puede cuadruplicarse si no los traes. Y me parece que esa no es la forma de generar confianza. Esto es emergencia, es camino a andar, pero me parece que el eje está en la deuda, si la Argentina no reestructura la deuda, y por lo tanto evita caer en default, ahí podemos empezar a hablar de un plan integral como el que se promete, pero que por ahora es un impuestazo y una redistribución de ingresos para dar vuelta a la pirámide de consumo. Que los que están más abajo puedan consumir más a costa de un menor consumo de los que están más arriba, con criterios muy arbitrarios, esto de que cuando sos rico, arriba de 20.000 pesos de jubilación o de un patrimonio de 50.000 dólares, y la verdad, Hugo, que el gran problema, y espero que se trate, es que el Estado lo dejan tal como está. Ni la clase política ni se congeló a Beren, ni los desindexa, ni nada, todos están mirando para otro lado, aunque en la ley está establecido que los regímenes especiales de jubilación van a ser revisados por una comisión. ¿Será la comisión desde el general Perón, te acuerdas? Para no saber cómo resolverlo, o en seis meses tenemos un nuevo formato del Estado. Por ahora, crucemos los dedos, nada más.